...dios diarios. No lo permitiré. No lo permitiré. Es Pablo Aguirre, el que vino anoche, el que bailó con Ana. Blanco como el mármol. Ya tenía la muerte en la mirada. En mi casa no, no lo permitiré nunca. ¿Tu casa? Aquí siempre ha habido duelo. No sé de qué te sorprendes. Ahora es distinto. No puedo permitirlo. El duelo está prohibido. Todo Buenos Aires mira con recelo esta casa. Además están nuestras hijas. ¿Nunca piensas en ellas? Enciérralas. O no, mejor, déjalas bajar. Así verán que todavía hay valientes. Y sabrán que mientras yo exista, esta casa estará abierta a todos los llamados del honor. ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Hasta cuándo? ¿Tienes otra solución o es que te ha vuelto progresista? Si es por tus hijas, yo me quedo con Ana. O mejor te las llevas a todas. Las educaste en blanco, ¿no es cierto? Y no se preocupen por mí. Yo sé arreglármela solo. Sí. Con un viaje a París. O con alguna tonadillera como Tortola Bilbao. Otra vez con lo mismo. Seguís creyendo en esas historias. No te salvarás. No te salvarás. No me voy a condenar porque haya un duelo más en mi casa. Encendé las velas. Si rezas, quizás nadie muera. Te condenarás. Te condenarás. No te salvarás. No te salvarás. No te salvarás.